La revolución de amor en la conciencia humana A través del arte, a través del amar, a través del amar, a través de los usos y costumbres de nuestros ancestros Paz y amor para toda la humanidad. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de reparar, tiempo de perdonar, el tiempo va pasando y ya no hay vuelta atrás, pero hoy, hoy es el día, ahora es el tiempo, tiempo de soñar, tiempo de vivir como si fuera el último día de tu vida, ama, baila, tú, ve y corre, porque ya no hay vuelta atrás. Y ya no hay vuelta atrás, 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 el tiempo va pasando y ya no hay vuelta atrás, atrás, atrás. Música Gracias por ver el video. 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 Adiós. ¡Suscríbete. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Cantamos Los gitanos nos juntamos Y con la luna llena bailamos Caminando recorremos Los lugares más mundanos Sacamos los instrumentos Los tocamos con las manos Que pa' eso las tenemos Y si no puedes cantamos Y si no puedes cantar Vive la vida Muéstrame tu locura Vive la vida Vive la vida Los gitanos nos juntamos Y con la luna llena bailamos Los gitanos nos juntamos Y con la luna llena bailamos Bailamos con la luna Bailamos con la luna Bailamos con la luna Bailamos con la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!